Quiero ver sonrisas de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en desespero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro sentirá Como tiene que ser siempre natural Queremos darles la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo como siempre De la comunidad del contenido por las pantallas del canal de la Universidad de Concepción Espero que todos estén muy bien, estamos viviendo una rica tarde Cierto de este jueves 13 de mayo Donde tenemos un contenido que sin duda va a ser de sumo interés para todos los que nos acompañan Los que disfrutan por ejemplo de una rica serie De una serie que pueda transportarnos hacia otros mundos Y sacarnos un poco de lo cotidiano que puede ser un poco estresante con el tema de la pandemia Tenemos entonces este espacio pensado para ustedes En caso de que les guste la lectura También vamos a tener cierto este espacio como siempre de día jueves Pensado en los libros También para toda la familia para incentivar cierto En que los niños también puedan tomarlo como una alternativa didáctica Y entretenida para estos días cierto Donde la idea no es salir muy seguido Aunque estamos en una fase 2 Y también recordar que jueves y viernes tenemos el reactivarte Este espacio dedicado para poder reactivar la cultura Presentarles alternativas Que está pasando en otras partes también de Chile y del mundo Yo creo que es el objetivo también de jueves y viernes en reactivarte Así que los invitamos a todos aquí en vivo y en directo Para que nos acompañen estas dos horitas Y puedan disfrutar de un programa que yo siempre digo Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes Que están viéndonos por las pantallas de TVU Siempre se hace necesario conocer Que está pasando con el clima Que está pasando con el Tropic 11 Vamos a revisar por supuesto Esto que tiene que ver con el solcito Las nubes, etc El Tropic 11 de TVU Bueno, hoy día en Concepción Les comentamos que tenemos una temperatura de 19 grados Con presencia de sol y también de nubes Mañana baja la temperatura a 16 grados También con presencia de ambos El sol y las nubes se apoderan entonces del cielo De nuestra Concepción Y el sábado baja más la temperatura a un ojo También sí con presencia de sol y nubosidad Vamos a recorrer también Que está ocurriendo por ejemplo en Los Ángeles De hoy día jueves podemos decir Que tenemos una temperatura de 19 grados Con presencia de sol y de nubes El viernes, o sea mañana Vamos a tener 17 grados con nubosidad Poca presencia de los rayos Así que a prepararse con Los Ángeles Y el sábado una temperatura de 15 grados Baja la temperatura sol y nubes Y ahora Lemu ¿Qué ocurre con Lemu hoy día? Tenemos una temperatura de 19 grados Con presencia de sol y nubes Igualmente va a ser para el día viernes y sábado Solamente que el viernes va a haber una temperatura de 16 grados Y el sábado baja a 15 grados Así que ojo con Lemu Ahí estamos revisando entonces La temperatura que estamos viviendo ¿Cierto? En parte de lo que es Los Ángeles Lemu y Concepción Muy bien, entonces damos inicio a la comunidad del contenido Siempre queremos saber, entender y poder enseñarle a todas las personas hoy día De lo que vamos a vivir el fin de semana Estas votaciones históricas Donde queremos, ¿cierto? Como canal de la universidad Aparte de transmitir un fin de semana Que vamos a estar, ¿cierto? Mostrando todo lo que va ocurriendo con respecto a esto También queremos educar, ¿cierto? Y contarle a la gente de qué manera estar bien preparados para estas votaciones Por eso que nos acompaña como siempre nuestra conductora de la comunidad del contenido también Constanza Riviera ¿Cómo estás, Connie? Qué gusto que estés con nosotros aquí nuevamente Sí, Conci Para dar término también a esta especie de educación cívica Aclarar un poquito las dudas Ir aprendiendo también nosotros Y para que estamos con cosas Todo esto es nuevo Sobre todo lo que vamos a hablar durante esta jornada, Conci Respecto a los gobernadores o gobernadoras regionales Que vamos a elegir Y también a los convencionales constituyentes Y claro, mencionamos hoy día término a esto Porque mañana es un día muy especial Y vamos a tener también programación dedicada a la Universidad de Concepción En el día de su aniversario Así es Y creo que una de las votaciones más importantes Creo yo Más históricas que vamos a vivir Son la de convencionales constituyentes, Connie Por eso que sería súper bueno que partamos analizando, ¿cierto? La papeleta, cómo votar y todo lo necesario Para que podamos escribir de la mejor manera esta nueva constitución, ¿no? Sí, porque claro Nosotros recordemos que todo esto inicia, Conci Desde el estallido social Que luego surge este tema del cambio de la constitución Y luego el plebiscito que fue postergado debido a la pandemia Y lo tuvimos el año pasado Al final, a fin de año Donde una gran mayoría, casi el 80% de la población Votó que aprobaba este cambio de constitución Y de una manera, por supuesto, totalmente Con convencionales constituyentes No de una manera mixta Donde se proponía también esa alternativa Que fueran personas civiles, ciudadanos civiles O clase política Así que surge todo este tema De los convencionales constituyentes Donde tenemos que elegir 155 Y también los escaños reservados, por supuesto Para los pueblos originarios, Conci 17 de ellos Y claro, esta temática es muy importante Porque ellos van a estar a cargo de escribir Esta nueva carta magna De escribir lo que se viene para el futuro de nuestro país Y por eso es tan importante Y nosotros hacemos este llamado constantemente A que participen Más allá de lo complejo Que nosotros hemos tratado también de ir explicando Para facilitar un poco toda esta situación Que vamos a vivir este sábado y este domingo Lo importante es participar Y en particular Yo quiero dejar un mensaje A todas las mujeres que nos están viendo El voto es muy importante Sobre todo para nosotras Que llevamos tan poco tiempo Con este poder Es un poder El ir con nuestro lápiz En esta oportunidad de Lápiz Azul Hacer una línea Tenemos poder como ciudadanos En nuestro derecho En nuestro deber Y sobre todo a las mujeres Que como lo mencionaba Hace tan poco tiempo Tenemos el derecho a voto Así que si podemos ir viendo también Las gráficas Respecto a los Claro, Connie Como dices tú Me parece súper interesante Que aparte de educar Y de mostrar todas las gráficas Y todo lo que tenemos preparado Lo que hablas tú De que es un poder Y que es un derecho Y que es Yo creo que una responsabilidad El que todos vayamos Y nos demos el tiempo De ocupar este lápizito Para hacer esa raya Que claramente Va a mostrarnos Un nuevo Chile O sea Nosotros tenemos la responsabilidad De construir un nuevo país A través por ejemplo De esta nueva constitución Escucho muchas personas Que dicen No, para qué voy a votar Yo creo que Por ahí no va O no, Connie Yo creo que sí Sin duda Que es una responsabilidad Y nosotros somos Los protagonistas De lo que se va a vivir Este fin de semana Gracias a nosotros Se va a poder escribir Esta nueva carta Así que La invitación es a que Por favor Si es que tienen A personas que están Al alrededor Que no tienen muchas ganas De ir y votar Ustedes tienen que Tratar Convencer y motivar Esa yo creo que Es la principal premisa De este fin de semana Antes de empezar Con las gráficas Empecemos con las recomendaciones Nuevamente Para ir reiterando Señor director Ahí respecto Estas láminas Gracias también A la colaboración Y a lo que estamos viendo aquí Estas son realizadas Por Radio UDEC Porque Claro Recordemos que vamos a tener Esta transmisión en conjunto Los medios de comunicación De la Corporación Universidad Concepción Y bueno ¿Cuál es el horario para votar? Lo hemos estado mencionando Todos estos días Desde las 8 de la mañana Hasta las 18 horas Todas las mesas van a funcionar Y la mesa no puede declararse Declarar el cierre Bien digo De la votación En caso de existir personas Esperando en la fila Y ninguna podrá realizar La declaración de cierre Pasada las 24 horas Connie Ha pasado En otras oportunidades Que han habido problemas Porque gente llega Uno o dos minutos atrasado Y las mesas se cierran ¿Qué crees tú Que puede pasar en este caso? Como dice acá La mesa no puede Declarar el cierre La votación En caso de existir personas Esperando Pero si es que llegan Pasado la hora Por ejemplo Es que claro Si es que están en la fila Pasadas las 18 horas Hay que esperar Que ellos Pasen a hacer su voto Pero el llamado Que nosotros hacemos Por lo extenso Que va a ser esta jornada Que vayan Ojalá Muy temprano Y no estén Al último momento Porque pobre Los vocales de mesa Que van a estar ahí Contando todos estos papeles Tan grandes Como el que veíamos ayer De los concejales Pasemos a la siguiente lámina ¿Te parece para qué? ¿Qué debemos llevar Para ese día? Hemos conversado todos Estos días De la importancia De que no se nos vaya A quedar el carnet Que no se nos vaya a quedar El lápiz Y todo lo que tiene que ver También con el cuidado De COVID ¿Cierto? Con la mascarilla Alcohol gel Y todas las otras cosas Necesarias Exactamente Tú mencionabas El carnet de identidad O puede ser el pasaporte También Y el lápiz azul Que lo hemos estado destacando Desde el día número uno Acá en la comunidad Al contenido Además de los utensilios Que tú mencionabas También Básico Ya en estos días De pandemia Pasemos a la siguiente gráfica ¿Puedo votar Con carnet O pasaporte vencido Conci? Mira yo creo que hay Muchos en esta época De pandemia Que están evitando Ir al registro civil Por lo mismo Cuentan con sus documentos Vencidos Y Y claro que sí Pues aceptan La celula de identidad O pasaporte Que hayan vencido A contar ¿Cierto? Del primero de octubre Del 2019 ¿Verdad? Exactamente Ahí para Todas las personas Que tenían dudas Respecto a toda esta temática Es súper importante Ir destacando A ver si pasamos A la siguiente gráfica Acá También De foro constituyente UDEC Estamos aprovechando También de utilizar Estas gráficas Que han ido difundiendo Estas diversas Por lo menos Este por ejemplo Este foro constituyente UDEC También desde radio UDEC A través de sus redes sociales Estamos aprovechando De hacer acá Difusión de sus sitios web Y sus redes sociales Las medidas sanitarias Para las elecciones 15 y 16 de mayo Como mencionábamos Conci La mascarilla obligatoria Por supuesto Que se recomienda La mascarilla quirúrgica De tres pliegues Por sobre las caseras Sin mensajes de propaganda Ojo con eso Y debes portarla Todo el tiempo Y solo debe ser retirada Por tres segundos Para que el vocal de mesa Solicite Y corrobore tu identidad Y como hemos conversado Todos estos días El buen lápiz De pasta azul Señora, señor Las personas Ciertas electoras Podrán llevarlo Para marcar su voto De todos modos La mesa le puede facilitar En caso de que No lo hayan traído Que se ve iniciado Después de causa Pero la idea Obviamente Es que lleven su lapicito Que estén preparados Exactamente Y probarlo antes Que funcione Porque no pasa Que el lápiz ¿Y qué pasa si se lleva Uno negro O otro de otro color No, no Tiene que ser azul Tiene que ser azul Porque Claro El tema Hay respecto Que pueden ser Fotocopiados Los votos O algo Para que no exista Sospecha De que es Tu voto Por supuesto Para transparentar Toda la situación Lo otro que mencionábamos Y tú ayer También lo destacabas Respecto a votar Sin acompañantes La única salvedad Es que las personas Necesiten de asistencia Pero hay que ir solitos Así que organizarse Ahí en la casa Sobre todo cuando Hay niños Niñas Que vaya a votar Uno primero Que se quede la otra persona Con los menores de edad Para evitar Ir con más personas Sí Ojo que ya también Hablábamos en el principio Del programa Que el horario de votación Es desde las 8 Hasta las 16 horas Tratar de llegar antes Obviamente No pasadito Hasta las 18 Claro Hasta las 18 horas La preferencia Obviamente va a estar En embarazadas Y personas con algún tipo De discapacidad O deben ser asistidas Y adultos De más de 60 años Ojo con eso Sí Durante todo el día Va a existir Preferencia por supuesto Para aquellas personas Que están mencionadas aquí En esta gráfica De Foro Constituyente Udec Insistimos Ahí pueden ingresar A foroconstituyente.udec.cl Para conocer más detalles Como también Respecto a la gineciación De manos con alcohol gel Antes y después De votar En el local Se va a disponer Del líquido Aunque también La persona electora Puede portar uno Por su cuenta Que es lo que También nosotros Hemos hecho El llamado Por supuesto Sí, también importante Y es un tema Evidentemente Que pasa a ser clásico Por el tema De la distancia social ¿Cierto? La distancia física De mínimo de un metro Una vez que votó También la persona Debe retirarse Inmediatamente del lugar No quedarse ahí ¿Verdad? Como analizando Qué está pasando Como... No, nos vamos directamente ¿Cierto? De vuelta Y con una distancia física Que sea claramente La prudente En esta pandemia Y ahí Consi El detalle Súper importante Respecto a lo que Estábamos hablando Porque mencionábamos Que van a ser 155 Los convencionales Constituyentes Que van a ser elegidos Este 15 y 16 de mayo Y los que nos Convoca a nosotros Los que nos preocupa a nosotros Por supuesto De la región de Ñuble Nuestra región hermana Exacto Que corresponde El distrito 19 Y ellos Van a estar a cargo De elegir Cinco cupos Ahí están las comunas También las vamos a mencionar Algunas y rapidito Porque esto también Lo pueden encontrar A través de las redes sociales Y el sitio web De Foro Constituyente UDEC Como Bulnes Tillán, Tillán, Viejo Copquecura Coelemo Coihueco El Carmen Ningüe Iñiquén Pemuco Y bueno Ahí está toda la lista De la región de Ñuble Y en la región del Bío Bío Conci son dos los distritos El distrito 20 Y el distrito 21 El distrito 20 Que corresponde Hacer la elección O van a estar a cargo O van a estar a cargo De 8 cupos De estos 655 convencionales Y el distrito 21 Cinco cupos Y ahí podemos ver también Todas las comunas Que los Que representa Cada distrito Por supuesto Nosotros hemos hecho Este llamado Por supuesto A los distritos 19, 20 y 21 Acá que corresponden A la región Oye ¿De qué color Es el voto Bates ¿No? Es Bates El voto por supuesto Conci Ahí para ir identificando Ayer mencionábamos Blanco el de concejales Que era un poco Es un poco Un poco grande El de convencionales También va a ser Bastante grande No tanto como Lo de los convencionales Pero Sigamos avanzando Porque como lo mencionábamos Ahí son 155 Y 17 Corresponden A los escaños Reservados Sigamos avanzando Ahí con la gráfica De los convencionales Porque Tenemos ahí La subdivisión Por supuesto De estos 17 votos 17 cupos Bien digo Para los escaños reservados 7 Mapuche 2 Aymara 1 Rapanui 1 Quechua 1 Coya Y esta lista sigue Por supuesto Ahí sigamos avanzando Porque también tenemos Un cupo para El pueblo Ordinario Atacameño 1 Dieguita 1 Cahuéscar 1 Yagán Y un Chango Un cupo Para Chango Eso respecto a los convencionales Constituyentes Ahí Está por supuesto Toda la información Y Lo que mencionábamos Bueno Ellos van a estar a cargo Los 155 personas Seleccionadas Elegidas Democráticamente Acá Por toda la ciudadanía De escribir Esta nueva Carta Magna Sería súper bueno Conig Como que Vayamos repasando Cuáles son las funciones De los convencionales Bueno Obviamente Definirán una nueva Carta Magna Como dices tú Sí, claro Ellos van a estar A cargo de la Carta Magna Y avancemos Para Podemos con los gobernadores También Exactamente Y revisando Lo que corresponde A las atribuciones De los gobernadores O gobernadoras Que van a ser seleccionadas También En esta oportunidad Porque Ellos van a estar a cargo De formular Políticas de desarrollo De la región Someter al CORE Al Consejo Regional A las políticas Someter al CORE También El proyecto de presupuesto Representar judicial Y extrajudicialmente Al gobierno Regional A ver si seguimos Avanzando ahí Porque también Hay más atribuciones Como nombrar Y remover A los funcionarios Que la ley Determine Oye Connie Te iba a hacer una pregunta Con respecto a eso Hay una Una radiografía De candidatos Gobernadores Donde dicen que La mayoría son hombres Abogados Sobre 50 años Es real Que los candidatos Tienen todo Ese es el perfil Ahí lo vamos a ir viendo Más adelante Sigamos con las atribuciones Y eso lo vemos Más adelante Porque además Tienen que velar Por el cumplimiento De normas Sobre probidad Administrativa Coordinar Supervigilar O fiscalizar A los servicios Públicos Promulgar Previo acuerdo También del CORE El plan de ordenamiento Territorial Y presidir Al Consejo Regional Que este ha sido También un tema Super importante Respecto a los gobernadores Regionales Respecto a todo este cambio Que va a existir Conci Con el delegado presidencial Que va Recordemos Que se elimina El cargo de intendente Va a estar el gobernador O gobernadora regional Elegido democráticamente Además del delegado presidencial Que es elegido Evidentemente Desde Santiago Ahí también Este sábado y domingo Vamos a estar aclarando Todas estas dudas Hugo Varela Va a estar con un programa especial También respecto A esta temática Y algo que tú mencionabas Conci Sí Este perfil De los gobernadores Los candidatos A gobernadoras Y gobernadoras Es curioso Porque claro Recordemos que La convención Constitucional Conci Se exigió paridad Por lo tanto La mitad Va a ser de hombres Y la mitad de mujeres Que eso Debiese ser así En todos los cargos públicos Pero lamentablemente Lo hemos podido ver Por lo menos Acá en la cantidad De candidatos Estamos avanzando para eso Hemos ido avanzando Como sociedad Y esperamos que llegue En algún momento Recordemos Y hacer un balance Súper simple Acá en la región del Bío Bío Tenemos 33 comunas ¿Cuántas mujeres Están a cargo De alguna municipalidad? Solo una Solo una mujer Que es la comuna De Hualpén De 33 comunas Acá en la región del Bío Bío Eso nos dice mucho Respecto a la falta De equidad de género Que existe por supuesto En el mundo De la política De la clase política En general Y claro Acá una radiografía Respecto a Que la mayoría Son hombres Abogados Más de 50 años Luego siguen los ingenieros Tenemos una gráfica También señor director Respecto a eso Si la podemos buscar Ahí está 76% De los candidatos Son hombres Esto 76% A los candidatos Ahí de su mayoría Son abogados O ingenieros Ahí como mencionabas tú 16% Son abogados Lo sigue Con un 13% De ingenieros Y A ver Lo último Son 62% De los candidatos Mayores De 50 años Claro Eso dice mucho Respecto A todo lo que Están De los 90 candidatos Estos 76% Son hombres Oye Connie ¿Cuáles son las facultades De los gobernadores Para que aquellos Que no sepan Igual puedan Más o menos Saber A qué se dedican Y a qué se dedicarían En este caso Luego hacer todo este Claro Ahí lo estábamos viendo También respecto a las atribuciones Que corresponden A los gobernadores Que principalmente Es manejar el core Y ver todo este tema De las políticas Acá Y De la región Y ahí Lo que mencionaba también Y haciendo la invitación Para este sábado Programa que va a estar Hugo Varela Explicando también Todas estas diferencias Y con mayor claridad Con También Declaraciones Y apoyo también De imágenes Para ir aclarando En mayor detalle Acá tratamos De resumirlo un poquito Nomás ¿Cuánto tiempo Deberían de estar En el cargo Aproximadamente Ellos Los gobernadores El cargo Uy Acá lo tengo anotadito Conci Porque memoria Tú sabes Que me fallo un poquito Con 8 años Hasta un máximo 8 años Un máximo de 8 años Pueden ser reelectos Sí, son 4 años Y pueden ser Reelectos Hasta un máximo De 8 años Sí Ahí tenía El datito Escondido Y los gobernadores Provinciales Seguirán existiendo ¿Verdad? Sí, van a existir Los gobernadores Provinciales Recordemos que Actualmente Tenemos intendentes Gobernadores Provinciales Acá Bueno Gobernador De la provincia Concepción De Bio Bio Y de Leu Así que De Arauco La capital De Leu De Arauco Bio Bio Por supuesto Arauco Y Concepción Las tres provincias Acá en la región Del Bio Bio Van a seguir Manteniéndose Los gobernadores Y se suma A este nuevo cargo Por supuesto Gobernador Regional Y la invitación Conci Es para que Todas y todos Quienes nos están viendo A esta hora Estén sintonizando También Las plataformas Digitales De los medios UDEC Por supuesto Vamos a tener Esta transmisión Conjunta Desde Radio UDEC Radio y Diario La Discusión Por supuesto Diario Concepción Noticias UDEC Y también Nosotros como Canal de Televisión De la Universidad De Concepción Vamos a estar ahí Con una programación Desde el Sado Desde las 8 de la mañana Ahí desplegado Todo nuestro equipo Para llevar Toda la información Por supuesto A través De sus dispositivos Móviles Televisores Ahí Formidable Me parece Formidable Con el que Todos los periodistas Y todos los equipos Se fusionen Cierto De todos los medios UDEC Para poder Darnos una transmisión Única Que se va a vivir Cierto En este fin de semana Que va a quedar Simplemente Plasmado En la historia De nuestro país Así que te agradezco Toda esta media hora De información Que claramente Se hace súper necesario De que la gente Se informe Y nos vemos entonces Mañana En un programa especial Que vamos a tener Cierto aniversario De la Universidad De Concepción Que comenzará Cierto A las 14 horas Sí Horario especial Ya todos los viernes Vamos a estar Desde las 14 horas Acá en la Comunidad El Contenido Porque nuevamente Vuelve medio UDEC Mañana vamos a tener Adelanto respecto a eso Y también Como tú lo mencionabas Un programa especial Dedicado por supuesto A este aniversario De la Universidad De Concepción Con también Un resumen Respecto a todo Lo que ha sido Este avance En medio de esta pandemia Y nos vemos mañana Conci Nos vemos Que te vaya muy bien Vámonos entonces Juntas a una breve Pausa comercial Para ya seguir Con más de la comunidad Del contenido Este día jueves No se vaya de la sintonía Está de regreso Lunes a sábado A las 20 horas TVU Noticias Central Este 2021 Ruta Constituyente Está de regreso Con la conversación Constitucional Urgente Participación ciudadana Salud Bienestar Son algunos de los temas Que vamos a tocar Semana a semana En nuestro programa Que usted podrá seguir A través de las pantallas De TVU Todos los jueves A las 22 horas No se olvide Ruta Constituyente La conversación Constitucional Con las voces Expertas y ciudadanas De la región Del Bíoío Hasta sus hogares www.mune.cc Las vecinas De la región Directora Muchas gracias ございます Venga Vamos a conversar, me voy allá a comenzar Larga fila en el servicio puesto interno La idea es poder, evidentemente, explicarle a la ciudadanía TVU Noticias, informando a la región del Bío Bío A cualquier hora y en cualquier dispositivo Las noticias de la región del Bío Bío TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa Y todos los programas que emitimos en TVU También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Te invitamos a visitar TVU.cl Y enterarte de las noticias de tu región TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti De lunes a viernes, TVU Noticias Luego, la comunidad del contenido Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción El canal de televisión de la Universidad de Concepción Ha nacido un nuevo lugar Donde todos pueden aprender y divertirse Donde la imaginación no tiene límites Donde puedes disfrutar en familia Descubrir mágicos mundos Conocer a nuevos amigos Y donde todos pueden ser parte de él Bienvenidos a la nueva señal infantil nacional TV Educa Chile Despierta Descubre Crea Y diviértete Con contenido exclusivo Creado para público infantil Y familiar Disponible en señal abierta digital Para todos Sé parte de TV Educa Chile La nueva señal infantil nacional El canal de televisión de la universidad de la universidad de Concepción Ya estamos de vuelta juntos, ustedes como siempre, en vivo y en directo. Quería recordarles que no solamente pueden tener acceso a este programa, ¿cierto?, aquí en vivo, en la pantalla tradicional de televisión, sino que también pueden acompañarnos en nuestras distintas plataformas digitales, por si hay algún material albergado que quizá les interesa de sobremanera y quieren revisarlo. Tenemos un Facebook, que es el TVU, tenemos también un Instagram y Twitter, que es arrobaTVU-bajotelevisión, y un WhatsApp, por si quieren hacernos alguna pregunta directamente a nuestro teléfono, ¿cierto?, móviles, tenemos el más 569-8158-8848, para que esté constantemente en contacto junto a nosotros. Ahora sí, vamos a ir con nuestro siguiente espacio de la tarde, para todos los amantes de la lectura. Una de las actividades que son más productivas para, ¿cierto?, alcanzar quizás la libertad de poder, no sé, naufragar, sumergirse en nuevos mundos, ¿verdad?, la imaginación, son tantas las cosas positivas que acarrea la lectura, que siempre se nos hace interesante poder conversar de ella, aquí en la Comunidad del Contenido, como siempre con nuestra querida Loreto Aroca, quien siempre está con nosotros, ¿cierto?, mediadora de Cultura y Libros. ¿Cómo estás, Lore?, qué bueno que puedas estar con nosotros hoy día nuevamente para disfrutar este espacio. Hola, Connie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Yo eso siempre digo, creo que la lectura es básica y fundamental, ¿no?, para crear mejores personas, y qué rico es poder hacerlo desde pequeños, ¿no?, incentivar a los niños desde pequeños a leer y a gozar de la lectura. Sí, yo creo que hoy en la mañana estábamos como conversando en torno a lo importante que es los libros, la literatura, pero no solamente como para niñas y niños, o sea, sí, crucial para esa edad, pero también para personas más grandes, que implica tener acceso a la lectura, y lo que implica es tener posibilidad de diálogo, nos invita como a la conversación, a poder encontrarnos con otras personas, ver qué puntos tenemos en común, cuáles nos diferencian, pero también creo que tener la posibilidad de saber, tener acceso al conocimiento, a las ideas, a lo que está pasando, y poder generar un punto de vista, sin lugar a dudas es un valor humano que vamos a seguir comentando. Sí. Con respecto a eso, Lore, partir, bueno, preguntándote, ¿es un gusto adquirido desde la niñez, o uno puede encantarse con la lectura desde más grandes? Se puede encantar desde más grandes, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, cuando pequeños los obligaron, por ejemplo, no les gustaba, pero luego encuentran un libro o una temática en específico que les gustó, y se enganchan y bueno, ya no paran. Oye, y bueno, con respecto a eso, sería bueno que incentivemos a la gente que hoy día nos acompaña con algunas alternativas, ¿verdad?, que traemos hoy día. Cuéntame, ¿cuáles son aquellas? Ya. Siempre estamos recomendando en torno a libros y literatura como físico, ¿no?, como el papel, el libro concreto. Y esta vez decidí al entrarme en qué significan los audiolibros. No sé. ¿Audiolibros? Espera, audiolibros. ¿En serio? Cuéntame, ¿en qué cosa? ¡Ay, no te creo! No es entonces como lo hacemos siempre que es leer, sino que se pueden escuchar. ¿Y es lo mismo? En el fondo, ¿se hace más fácil o más complicado el entender, por ejemplo? De todo. Me dediqué como a poder investigarlo. Hay gente que dice no o no al audiolibro y otra gente sí al audiolibro. Entonces, de eso es lo que queremos plantear ahora. Por ejemplo, para las personas que son no videntes o que tienen baja capacidad visual, un audiolibro le viene perfecto. Ideal. Porque puede escuchar, ¿cierto?, las historias o puede aprender de algo a partir de lo que otras personas puedan leer. Y en ese sentido me ha llamado mucho la atención que hay comunidades como virtuales de gente que se reúne a leer libros, se graban, para que otras personas puedan escucharlos. Y es como, lo hacen de forma gratuita, entonces ellos van, se sientan a leer, y hay personas como que son youtubers, como personas mayores, o como locutores de radio, o personas que sean actrices, actores, que se dedican a leer libros para que otras personas puedan conocer estas historias. Y es el caso de la primera recomendación. Por ejemplo, con las lecturas dramatizadas, que como dices tú, muchos actores hacen para poder interpretar alguna obra o algún cuento solamente con la voz, y que la gente pueda escucharlo, vivirlo a través, entonces, de estas lecturas. Es súper interesante, porque como dices tú, para la gente no vidente, para los que quizás en ocasiones se marean al leer, hay muchas personas que obviamente puede ser, genera un problema al leer tan seguido. Entonces, está excelente esta alternativa, ¿no? Y esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Amalibros, así se llama, Amalibros, está en YouTube. Es una comunidad en YouTube que uno ingresa, te ponen los audífonos, o lo puedes estar cocinando, puedes estar en tu casa y puedes escuchar libros. En este caso, esta agrupación, este grupo, solo tiene libros de filosofía en general, y de filosofía oriental. Entonces, a las personas que se quieren leer, y casi todos son muy clásicos. Entonces, por ejemplo, si quieren escuchar la historia de Sun Tzu y la historia como del guerrero, lo pueden encontrar en Amalibros. Si quieren escuchar historias de Schopenhauer, está en Amalibros. Por ejemplo, ahora ellos también recomendaron unas historias de la Biblia que escribieron otras personas en modo radioteatro que otra agrupación hizo, y ellos la recomiendan en su canal de YouTube. Por ejemplo, está los textos de Aristóteles acerca del alma, está Platón, también tienen algunos aspectos como de filosofía, como del autoconocimiento, el libro de los once anillos, algunos libros religiosos. Entonces, para las personas que les gusta esta área como de filosofía, filosofía oriental, en Amalibros lo pueden encontrar sin ningún inconveniente. Lo que estamos viendo ahora es de Celia, que es la última recomendación que vamos a hablar hoy de audiolibros que la editorial Planeta Sostenible ha sacado y liberado de forma gratuita para el público. Ya, y ahí estamos viendo que también, paralelamente, ver a la persona que está realizando esta actividad, atrás es acompañado con... Eso es importante, que haya, por ejemplo, apoyo de imágenes, ¿no? Sí. En este caso, lo que estamos viendo es de Editorial Planeta Sostenible. Ya que lo estamos viendo, vamos con ello. Vale. Editorial Planeta Sostenible, como muchas editoriales independientes en el país, Apulso ha sacado una colección bibliográfica de un gran valor sociopolítico y ecológico, medioambiental en particularmente. Pero también trata temas de raza, de inclusión y, en este caso, de migración. El libro que estamos viendo, que está en formato de audiolibro, es decir, que se puede descargar y se lo podemos poner con audífono o antes de dormir, con el celular a la niña, al niño. Se trata de Celia, una niña colombiana que llega a Chile y que espera que también el resto de su familia pueda llegar, su hermanito, su papá... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se hace poder, de este tipo de maneras, tan sensibles y tan positivas, empezar como a explicarle a los niños, ¿verdad? El tema de los inmigrantes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, todos vivimos con venezolanos, con colombianos. Yo, por ejemplo, tengo personas muy importantes hoy en mi vida que son de otras partes. Entonces, qué bueno poder, a través de esta enseñanza, ir explicándole a los niños para que se les haga algo mucho más común, digamos, y más simple el entender que hay ciertas personas de otros países también viviendo en un, no sé, pues en nuestro diario de vivir, ¿no? Sí, yo creo que es crucial poder ser una sociedad que sea capaz de integrar, aceptar, compartir, dialogar con todos estos procesos de personas migratorias, o sea, perdón, personas que han migrado a nuestro país, porque también se espera que en los próximos tiempos estos niveles de migración aumenten, pero no solo para Chile, sino que de Chile al mundo, etcétera. Van a haber conflictos que nos van a llevar por esa línea. Entonces, es crucial poder abordar temas de migración de raza con la perspectiva que hace Planeta Editorial Planeta Sostenible. En este contexto, Editorial Planeta Sostenible liberó una gran cantidad de libros infantiles de forma gratuita por tres meses. Entonces, ustedes entran a la página Planeta Sostenible, audiolibros, y van a poder descargar muchos títulos en formato audiolibros por tres meses. Así que partió el 23 de abril, mayo, junio, julio. Hasta el 23 de julio vamos a poder escuchar los libros que hablan, por ejemplo, Saba, que es una niña hindú, hay una niña que es mapuche y que su abuela le enseña acerca de las diferentes hierbas que hay en su territorio, en el patio, al lado de su casa. Vamos a encontrar una gran colección de libros, y en este contexto, de audiolibros en la Editorial Planeta Sostenible. Otro título se llama Secreto Encanto. Y también ahí van a poder ver que está la recomendación de edades, ¿sí? Está también un libro sobre Rapanui, la que yo les decía que es esta niña que conoce las hierbas de su casa a partir de los conocimientos de su abuela. Se llama Ema y el Machitún. También está disponible Uma y el agua de mar. Ya está ahí el niño que recuperó la memoria, que está basado como en relatos indígenas. Nahuel, el hijo de los animales. Oye, siento que de repente deberían ser libros que podrían incluirse, por ejemplo, en los colegios. Libros que acercan a los niños, que acercan a los niños a la realidad, a la realidad que deberían de entender, de conocer y de amar. Pienso que a veces, por ejemplo, las películas infantiles, no sé si son de gran aporte para construir niños con mentalidades de los tiempos de hoy. Pienso que justamente son estas las temáticas que se deberían abordar en el diario de vivir de los niños y en la propia educación. ¿Piensas tú lo mismo, Lore? Creo mucho en la diversidad. Creo que también pueden tener una cultura popular, ¿cierto? Que es como esta película, Verde Cars o no sé. Frozen. Pero esa cultura popular es valiosa porque le va a permitir interactuar con los pares de su propia... Que también esté lo otro. Pero también esté otro. Claro. Que muchas veces no está. Que muchas veces no está. ¿Me entiendes? Entonces, qué valioso es que tú puedas, a través de este espacio, presentarnos la alternativa para parte de Frozen, tener estas temáticas que acercan al niño a la realidad y la hacen entenderla y llamarla también. Otras realidades. Claro. Que entiendan que hay una diversidad, un gran abanico de posibilidades a los que ellos pueden acceder. Y es como... Yo siento que es como que las personas, no solamente los niños, nosotros también, es poder manejar diferentes idiomas. Es como... ¿Puedo entender qué es un machitún? ¿Puedo entender qué es Nahuel y su amor por los animales? ¿Puedo conocer acerca de Rapa Nui? Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, Yorana, ¿puedo entender? Es como aprender otros idiomas, conocer otras culturas, otras realidades de otras personas que me permitan integrarme de mejor forma, que me permitan dialogar, fluir en los contextos sociales que se vienen o en los que estamos viviendo de una mejor forma, más preparada, más integral. Ser personas más integrales. Y es el trabajo que hace Planeta Sostenible al liberar estos audiolibros de forma gratuita. Entonces, puede servir para mamás, papás, cuidadores, la abuelita que de repente no quiere contar el cuento porque está cansado en la noche, pero puede ponerle un audiolibro. Y además para educadoras y educadores. Entonces, si tenemos a niños en etapa kinder, pre-kinder, play, etc., parece crucial. De todas maneras. Lo que estamos viendo ahora, lo que nos estás mostrando, es la comunidad ama libros. Ya. Lo que yo escuchaba, vamos a cambiar radicalmente de tema, lo que yo escuchaba, por ejemplo, yo escuché varios audiolibros esta semana, así como tratando de interiorizarme, y hay algunos en que la voz me puede gustar o nada. Entonces, si me gusta, como que le puedo poner más atención y puedo continuar, pero hay otros en que si la voz no agrada, al parecer a muchas personas le pasa lo mismo. ¿Te pasó que se te hizo desagradable ciertas tonalidades de voz o ciertas voces dentro de estos audiolibros? Sí. Ya. Sí, siento que no es algo que yo pueda como... No, era como, hoy no, este caballero no, por favor, no me voy a quedar dormida. No lo puedo concentrarte en este caballero. Ya. En el caso de Ama Libro estuve escuchando uno de Schopenhauer. Ay, me pareció tan entretenido el caballero como hablaba, era un español que me hablaba así. Es que, de por sí, el español es como muy, o no, a mí por lo menos me fascina el español, ese como acento. El español de España. El español de España. Es que sí, tía, ¿cómo que no? Pues claro, pues claro que sí. Te iba a decir, y tú me comentabas que es gratuito, por ejemplo, lo que estábamos viendo de niños hace instantes, hasta creo que mediados de julio. Mediados de julio. Podríamos entonces adquirirlo de manera gratuita, ¿verdad? Espero que sea parte de... Descargar de forma gratuita. Entonces tú lo descargas y queda en tu teléfono o queda en tu computador y lo puedes usar libremente. Tenemos varios títulos en Editorial Prendita Sostenible que pueden ser descargados y quedan para ti. Y lo puedes usar después gratuitamente. Excelente. Ese fue el regalo que ellos hicieron para el Día del Libro, como poder liberar estos audiolibros y poder disfrutar de eso. Excelente. Entonces ahora vamos de nuevo con Ama Libros. Sí, pues ahora seguimos con Ama Libros de nuevo. Ya. Este libro, este Ama Libros, yo les decía que se forman como va pasando el tren cerca de mi casa, así que se escuchan un montón de ruido del tren. Mira. En Ama Libros es una comunidad de personas que deciden grabarse contando, leyendo los libros completos. O sea, ahí yo les digo como recomendaciones. Prueben si es que les gusta escuchar audiolibros y se logran concentrar. Prueben con voces que a ustedes les interese. Porque creo que es crucial para la concentración y que sea un momento placentero. Hay gente que la ocupa para hacer deporte. Yo no podría. Hay gente que la ocupa para, mientras hacen las cosas en la casa o mientras trabajan, colocar un audiolibro y así se van quedando con ciertas ideas de los textos. También puede ser una opción. Hay gente que estos libros de filosofía en que van tratando temas les cuesta más. Sin embargo, hay otras personas a las que fácilmente pueden acceder a en Ama Libros leer. Se me fue la idea. Estábamos viendo ahora. Oye, yo te iba a proponer que pinchemos uno. A ver, ¿podemos pinchar uno para mostrarle a la gente? ¿Lore? El que les tinque a ustedes. A ver, el que elija nuestro directo. Ya, dale. Dale, dale pico. A ver. ¿Ulma y el agua de mar? Sí, Ulma y el agua de mar. O Ema y el machitún que está al lado izquierdo. O que quieres Ema y el machitún. Ese es el que habíamos hablado hace un ratito. Ema y el machitún. A ver. Vamos, a ver si te puede. Comienza la música de machitún. Ema y el machitún. Quizás la pueden escuchar solo. Cuento basado en la cosmovisión y ritualidad del pueblo mapuche. Paso el audio a la gente. Autora, Colomba Elton. Editorial, Planeta Sostenible. Pero mira, mientras tanto intentamos con el audio. Estamos escuchando, ¿no? Sí, yo estoy escuchando perfecto, Lore. En memoria de Vitalia Reyes Marcilla, Laliá. Había una vez una niña llamada Ema. Ella era mapuche. Gente de lat... Oye, bueno, ahí estábamos escuchando un extracto para que la gente entonces se motive con estos audiolibros y pueda entonces adquirirlos. ¿Bajo qué plataforma me decías tú, Loreto? Bueno, ya. Los Amalibros están, que es de filosofía y filosofía oriental, está en YouTube y es gratuito. Ustedes ponen Amalibros y les va a aparecer toda la colección que ellos tienen, que es muy vasta para poder revisarlos. Eso es gratis. Luego, está Editorial Planeta Sostenible, que hasta el 23 de junio tiene sus audiolibros de forma gratuita. Y eso está en www.planetasostenible.cl. Ok. Ok. Y el tercero que teníamos para recomendar es Storytel. Es S-T-O-R-Y-T-E-L-T-E-L-T-E-L y que ese es pagado. Y ahí sí vamos a encontrar una gran variedad de audiolibros. Es como un Netflix de libros. Es una alternativa de repente para los niños. Para los niños que... No sé si será bueno, por ejemplo, los mismos libros del colegio. En ocasiones poder presentarles estos audiolibros. Creo que como Puede ser una alternativa en algún momento En particular Claro, no siempre Porque si no la lectura se olvida Loreto, excelente, me encantó tu espacio de hoy día Nos vemos la próxima semana Con más alternativas de lectura Nos vemos, gracias Cuídate mucho Grande para ti Y nosotros que vamos a hacer, adivine Nos vamos a ir a una breve pausa comercial Para ya seguir entonces con más Aquí en la comunidad del contenido No se vaya de nuestras pantallas Vamos a conversar Me voy allá a comenzar Larga fila en el servicio puesto interno La idea es poder evidentemente Explicarle a la ciudadanía TVU Noticias Informando a la región del Bío Bío Este 2021 Ruta Constituyente está de regreso Con la conversación constitucional urgente Participación ciudadana, salud, bienestar Son algunos de los temas que vamos a tocar Semana a semana en nuestro programa Que usted podrá seguir a través de las pantallas De las noticias de TVU todos los jueves a las 22 horas No se olvide Ruta Constituyente La conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas De la región del Bío Bío Hasta sus hogares Chile decide a través de los medios UDEC Está de regreso lunes a sábado a las 20 horas TVU Noticias Central No se olvide Ruta Constituyente Enumeración ¡Canberra y Tes campeona! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los diarios, todos llegaban aquí por ferrocarriles, así que de todos los sectores, para informarse, había poca radio también. Entonces, la única información eran los diarios, así que por eso la gente toda compraba aquí eso. Una localidad que nació en torno a la estación de ferrocarriles, la cual tomó gran importancia debido a la festividad de San Sebastián, convirtiéndose en el gran punto de acceso a la zona. Hasta acá llegaban ferrocarriles repletos de pasajeros y eran generalmente especiales, no el tránsito ordinario que había, sino que trenes especiales que se colocaban desde Talca para acá y desde Temuco hacia el norte. Esto era por la celebración de San Sebastián. Cerca de 3.000 personas viven en torno a este lugar, quienes vieron el esplendor que tomó la localidad junto al ferrocarril. Años de gloria que se extendieron hasta cerca de 1990, cuando se puso fin a una de las estaciones más simbólicas de la región del Bío Bío. Yo veo con cierta nostalgia el pasado glorioso que tuvo en Jumbel Estación, porque ahora ya como que está apagado, la alegría del ferrocarril, donde la gente generalmente era un caso obligado de estar alrededor de las 12 aquí, muy menos, ahora ya no existe eso. Gracias por ver el video. Este 2021 Ruta Constituyente está de regreso con la conversación de San Sebastián. La conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar, son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide Ruta Constituyente. La conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Bío Bío hasta sus hogares. Y ya estamos de vuelta y tenemos junto a nosotros en pantalla nuestro conductor de prensa, Francisco Parra, que hoy nuevamente está con nosotros para conocer detalles del sucede de hoy. ¿Qué temas importantes debemos de abordar y de conocer? ¿Cómo estás, Pancho? Qué gusto que nos acompañes nuevamente aquí en la Comunidad del Contenido. Hola, Conci. Muchas gracias. Y aquí estamos listos para revisar algunas noticias que marcan la actualidad regional, nacional e internacional. Querida Conci. Así que vamos a partir de inmediato, ¿te parece, por la actualidad de la región del Bío Bío con lo sanitario? Fíjate que hoy se reportaron 577 nuevos casos de COVID-19. Es una cifra menor en comparación con otras estadísticas. Todavía no está reflejada en las cifras el desconfinamiento que partió este lunes. Es evidente que los días jueves hay un aumento en los casos, pero 577 casos es una cifra bastante prudente. Ya superando los 600 uno se podría asustar. Pero claro, es solamente una cifra de este jueves. Falta lo que vaya a pasar mañana viernes y también el sábado cuando comencemos ya a cerrar la semana. Pero esos son los casos diarios. Y en el país 6.181 nuevos casos de coronavirus se reportaron en Chile. ¿Dónde está la preocupación actual en la región? Con los rezagados. Fíjate que hay casi 100.000 rezagados. ¿Qué significa rezagados? Personas que no se han vacunado, que están atrasadas, que ya deberían haberse inoculado y no acudieron a los centros de vacunación. Por ejemplo, entre personas de 40 a 49 años los rezagados, Conci, son 75.000. Y entre 50 y 57 años, 40.000. En total, con todos los grupos, las personas atrasadas, rezagadas, son prácticamente 100.000 en toda la región del Bío Bío. Una cifra preocupante y es por eso que la autoridad sanitaria ha dicho que va a ir a vacunar a las empresas, a aquellos trabajadores que estén rezagados o que les toque por calendario para facilitar el avance de este proceso que está estancado acá en el Bío Bío. Sí, se habla de que, por ejemplo, en los lugares de vacunación hay realmente filas y colas con, como dices tú, los rezagados, que lo único que hacen es atrasar más aún el proceso. La invitación entonces es a que la gente vaya y se vacune en el momento en que corresponde y no espere, ¿cierto?, días, semanas y meses para vacunarse. Estamos en un momento complicado con el tema de la pandemia. La cifra hoy día, claro, tú dices que puede ser prudente, pero igualmente se hace necesario que nos vacunemos para volver a una pronta o no sé si tan pronta normalidad, pero se hace muy necesario que confíen en las vacunas, ¿no, Francisco? Totalmente. Hay gente que se queja de que en sus trabajos no le dan permiso para poder salir y acudir a un centro de vacunación y, bueno, puede deberse a eso, pero también a la dejazón de las personas, a la irresponsabilidad de la gente. Lo comentábamos con Hugo Varela en otro espacio, Consi. Él no estaba de acuerdo en esto del carné verde, del pase verde, de premiar a gente que cumple con la vacunación porque me decía esto debe ser responsabilidad de cada uno, con incentivo, con recompensa o no. Pero más allá de las opiniones, te cuento de que ya esa idea de recompensar en algo a quienes cumplan con el calendario de vacunación está en la mesa. Ya se conversa eso, no solamente en Chile, sino que en el mundo, algún tipo de mayor libertad para aquellas personas que tengan sus dos dosis, algún descuento en un centro comercial. Hay varias ideas que se están escuchando en torno a premiar a quienes cumplan con la vacunación y se pongan sus dos dosis, Constanza. Pero bueno, te cuento que evidentemente esto genera polémica porque hay quienes dicen que no tendría por qué ser así, que tenga un premio esto de vacunarse cuando se supone que todos queremos luchar contra el virus. Exactamente, no es necesario premios, sino todo lo contrario, vacunarse simplemente en el momento que corresponde y para estar mucho más seguros con respecto a esta pandemia, Francisco. ¿Qué otro tema nos traes interesante para abordar hoy día aquí en el sucede hoy? Sí, este tema de la región del Bío Bío y el COVID, los rezagados, lo vamos a tocar esta noche en un comentario con Fernanda Vega, quien está preparando ya reacciones y nos va a mostrar el panorama COVID en la región del Bío Bío con algo súper importante antes de cambiar de tema. La sorpresiva, la sorpresiva para muchos, avance de fase de Los Ángeles. A partir del lunes en Los Ángeles, una comuna muy pero muy angustiada con el COVID, avanza a fase 2, algo que no gustó a muchos, pero ahí está. Vamos con las elecciones porque se acercan las elecciones dobles con programación especial de TVU, por supuesto, de los medios UDEC y bueno, la autoridad, las fuerzas militares, CONCI ya se preparan para lo que va a ser este gran despliegue. Dos días de elecciones, sábado y domingo. Y fíjate que hoy finalizaron las campañas electorales que nos van a dejar un panorama muy desagradable. Las palomas en las calles, ya lo cual produce una postal muy fea cuando ya termina el proceso de propaganda, claro, uno lo entiende, mientras dure la propaganda electoral, claro, uno no puede reclamar mucho, esto está permitido, a pesar de que no se vea muy bien, pero ya a partir de mañana, esto hay que sacarlo y son los comandos, los comandos los que deben tener la responsabilidad de retirar esta propaganda. Así como la instalaron, deben retirarla. Sabemos que no siempre es así, pero ahí hay un tema. A partir de mañana ya no se puede hacer propaganda. Hoy cerraron las diferentes campañas. Eso netamente en lo político, en lo que tiene que ver con la preparación para las elecciones. Los vocales de mesa van a tener que acudir mañana a las 15 horas a reconocer sus locales de votación, para que todo funcione de buena manera el sábado y el domingo. Y se teme, ojalá no sea así, Conci, se teme una abstención alta. Pensemos en positivo, pensemos que la gente va a ir. Pero como son cuatro elecciones y hay gente que al día de hoy no conoce los candidatos a gobernador regional, a constituyente, algunos piensan que quizás no va a ir mucha gente a votar. Pero pensemos que va a ser distinto, ¿cierto? Sí, pensemos positivo. Nosotros como programa hemos estado ahí durante el inicio con Constanza Rivera, explicándoles a la gente, incentivándolos a que vayan a votar. Es un momento histórico donde nosotros decidimos, ¿cierto?, qué va a pasar con el futuro de nuestro país. Así que, a votar. Ojalá que sea más positivo que negativo las cifras de la gente, ¿no? Sí, todas las condiciones sanitarias están dadas. Tenemos una cantidad de casos controlados, no muy altos, y la gente que va a trabajar ahí en los locales de votación, los locales de mesa, tienen su kit sanitario. La gente tiene que llevar su lápiz azul, eso es importante. Exactamente. Pero está todo dado para que sea una fiesta de la democracia. Ojalá sea así. Así es. Vamos al ámbito internacional. Como siempre, cerramos con un tema internacional. Aumenta, Conci, la preocupación por lo que pasa en la India. La India es uno de los países más afectados con el coronavirus a nivel planetario y está escalando alarmantemente en sus cifras. Por ejemplo, sumó por segundo día consecutivo más de 4.000 nuevos contagios. Más de 4.000 nuevos contagios. 360.000 contagios diarios también por COVID. Perdón, quiero corregir. Creo que dije 4.000 casos. Son 4.000 muertos. Por segundo día consecutivo, 4.000 personas muertas por el coronavirus. Ahí está. Y 360.000 contagios. Es decir, cifras completamente preocupantes las que tiene la India, donde al parecer está actuando una variante del coronavirus. Y fíjate que con los 4.120 nuevos muertos, el país de Asia elevó el total de fallecidos a 258.317. Desde que comenzó la pandemia, unas cifras que solamente están siendo superadas por Estados Unidos y por Brasil, según ha informado el Ministerio de Salud de la India. Por lo tanto, es preocupante lo que pasa. Ya solidarizamos con la gente de la India. Esto nos toca todo la pandemia y vemos como países lejanos, quizás en términos geográficos, pero uno ve las noticias internacionales y se conmueve con lo que pasa en la India. Y se conmueve también por lo siguiente. La situación es tan grave con si en la India, que han aparecido al menos 70 cuerpos, cadáveres, flotando y en las orillas del río Ganges, en el norte del país. Alarmante lo que pasa, repito, en la India. Realmente estremecedor ver imágenes donde se ve los hospitales luchando por atender a los pacientes en medio de la escasez de camas, de oxígeno, ¿verdad? Nada, es realmente desgarrador ver lo que se está viviendo allá, Francisco. Sí, la campaña de vacunación está ahí. También no ha avanzado mucho. En la India se fabrican vacunas, pero no son para la India, sino que para otras empresas. Ha llegado, eso sí, ayuda internacional, pero esto no se detiene. Y son países que tienen una población muy grande, el segundo país más poblado del mundo. Mucha pobreza también, así que vamos a estar atentos a lo que pasa en este país, en la India, con el COVID-19. Así es, ojalá que la situación pueda cambiar y toda la fuerza para toda la gente de allá. Francisco, como siempre, un placer que estés con nosotros en este Sucede Hoy, donde nos explicas algunas noticias que son importantes del ámbito regional, nacional y mundial. Nos vemos prontamente. Nos vemos, muchas gracias. Y bueno, como comentamos, durante toda la semana, este fin de semana es un fin de semana histórico, donde nosotros, los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, van a desplegar, ¿cierto?, toda la información necesaria, todos los periodistas y todos los equipos van a estar en conjunto, para desde el sábado a las 8 de la mañana, vamos a estar con este Chile Decide por medios de la Universidad de Concepción. Una transmisión conjunta de todos los medios de la Universidad de Concepción, con todos los detalles que se van a vivir en estas elecciones históricas. Acompáñanos este sábado y domingo en todas nuestras plataformas. 15 y 16 de mayo, Chile Decide 2021. Bueno, y vamos ahora con este espacio que yo les comentaba. Amantes de las series. Pucha que nos han ayudado, ¿cierto?, en la pandemia y en estos días donde no se puede salir, ¿cierto?, mucho y qué mejor que tener, ¿cierto?, una buena serie para poder pasar mejor los días, los fines de semana en familia, con los amigos, etc. Es por eso que siempre está con nosotros y que, bueno, hoy es su último capítulo para volver quizás más adelante con nosotros, Francisco Pino, periodista del Centro Cultural Fisis. ¿Cómo estás, Francisco? Ha sido un placer tenerte toda esta temporada con nosotros. Una lástima que nos despidamos, pero yo creo que más adelante vamos a poder seguir, entonces, disfrutando de este gran espacio que has hecho aquí en la comunidad del contenido. Sí, gracias por las invitaciones. Bueno, originalmente Transparental era por febrero y parece que se agarró un poquito la temporada. Exacto. Pero, no, feliz de poder apoyarlos y ahora les traigo en esta oportunidad unas series de origen español, series y películas, están ahí mezcladas, que tocan justamente temáticas que van con el tema de la aventura, la fantasía, la ciencia ficción. Vamos a partir por la serie Águila Roja, que es una serie española que fue producida por Robo Media para la radio y televisión española. Esta serie contó con nueve temporadas, 116 capítulos, una película también, y nos muestra a España durante la época del reinado de la ley Felipe IV. Aquí se ve una época donde ya la iglesia comienza a se ver un poco en el tema ante la ciencia, se genera una serie de situaciones acá de intriga, panasiescas, hay situaciones que muestran aventura, obviamente todo dramatizado como para que los espectadores vean estas series con mayor enganche con la temática. A nivel internacional se distribuyó por Prime Video y les puedo decir que una de las características que tuvo esta serie en los años que estuvo al aire es que llegó a costar cada capítulo un millón de euros, un nivel de producción muy grande y de alguna forma tuvo a la audiencia bastante enganchada en el tiempo que duró y bueno, a nivel internacional quizás se está conociendo recién ahora gracias a las plataformas de streaming, pero es una serie bastante, si ustedes se fijan en las imágenes, de muy buena factura, donde de alguna manera se busca quizás emular lo que hace el mundo anglosajón con series de época y en este caso de habla hispana. Así que yo les comento que esta serie es bastante recomendable para quienes les gusta el género de la aventura y mezclado con la historia y temas de época, así que es bastante recomendada para quienes les gusta este tipo de historias. Oye, tú comentabas, Francisco, que es una serie de por sí carísima, tiene que ver quizás con la ambientación, con el poder de, por ejemplo, generar, mira lo que estamos viendo ahí en imágenes, la historia y el escenario que nos muestra, ¿puede ser que quizás sea lo que hace que sea tan costosa? Claro, efectivamente, porque requiere todo un trabajo de vestuario, trabajo de ambientación de interiores, porque los de exteriores por lo general se pueden grabar en lugares, sabemos que en Europa hay muchos sitios históricos donde se puede tener acceso a este tipo de ambientación, pero los interiores muchas veces se recrean en estudios, y todo lo que tiene que ver con la vestimenta, las armas, todo eso sube los costos de producción. Lo más bajo que llegó a costar esta serie fue alrededor de 600 mil euros, entonces igual el estándar entre 600 mil y un millón de euros igual es alto para producciones que no son Hollywood, probablemente tal. Claro, como dices tú, el vestuario, todo lo que tiene que ver con dar la magia de la época también, yo creo que eso también lo hace que pueda quizás tener un valor un poco más alto que las series que quizás son de ambientación más de hoy, donde el vestuario y todo eso pueden sacarlos de ropa usada, etc. Yo creo que aquí la meticulosidad de cada detalle puede ser que es lo que vale de la serie. Hay que recrear y de hecho manufacturar todas estas cosas que no están disponibles, porque sabemos que en el museo exista ropa antigua, pero no es para usarla en un rodaje, entonces tienen que elaborar todo desde cero, así que no, los costos se elevan bastante en las producciones con este tipo de historias de época. Así que para quienes les gusta el género de la aventura mezclado con historia y de factura española en este caso, es una muy buena alternativa. Águila roja entonces. Y como segunda alternativa también me traes más españolas, ¿no? Así es, hoy día son puras series y películas españolas. En este caso es una película que se llama La Isla Mínima. Esta es un thriller, está relacionado, si uno dice, ahora, ¿qué se parece? Podría tener algo que ver con lo que es True Detective, o los Ciencias de Mercados Capitales, estas películas que son como de género de cine negro, donde se muestra cómo se busca resolver un caso, en este caso dos chicas que desaparecen y que estos detectives comienzan a investigar. Esto transcurre en la década de los años 80, en Marisma de Guadalquivir. Y bueno, se comienzan a resolver este caso estos detectives y se genera todo este tema porque hay un asesino múltiple que está ahí haciendo de las suyas. Y la investigación, bueno, está llena de cosas complejas, hay secretismo, hay encubrimiento, se ve una trama media sociopolítica metida entre medio, entonces es bastante interesante de esa perspectiva, una película que fue bastante bien criticada, tuvo muy buena crítica en el año que se estrenó en el 2014. Y también esta película llegó a nivel internacional a través de la plataforma Blind Deal. Así que para quienes les gusta el género policial, el género detectivesco, aquí es una opción que también, como durante este ciclo mencionamos también series y películas que tuvieran que ver con esta temática, pero acá desde la óptica de la producción hispana. Oye, eres fanático de las series españolas porque yo, o sea, me fascinan las series españolas. Creo que es de mi gusto, pero totalmente. Me he visto por lo menos unas 10 y la que vas a tocar ahora a continuación es mi favorita. La verdad es que... Yo debo confesar que tengo un problema con el acento español, no me gusta mucho. Mentira, no te puedo creer. Incluso a veces me resulta incomprensible. Entonces por eso como que no las veo tanto, pero cuando hay cosas que son bastante comentadas, las veo, sí. Pero así como por gusto que las busque, no. Pero no, sí, pues entiendo que hay en el fondo un nivel de producción también bastante bueno a nivel de España, así que hay más producciones que no todas llegan acá, lamentablemente. Quizás podrían llegar más y ahí quizás podría generar mayores. Pero estas plataformas actuales nos permiten conocer más de las producciones de otros rumbos. Claro. Oye, en gusto no hay nada escrito. Es impresionante cómo, por ejemplo, a unos pueden fascinarles como a otros. No, realmente quizás no les acomoda mucho el español. Por ejemplo, con la Lore Aroca del espacio anterior también. Ella comentaba que le gusta el tema del español, de ese acento. Y a ti, por ejemplo, te incomoda. ¿Te gusta más la serie en inglés? Sí, o español latino. Lo que pasa es que el acento español cuando de repente hablan en un tono muy grave y bajo. Hay que subir el volumen que dijo o puede quedar medio colgado ahí. Pero yo creo que hay que acostumbrar el oído también. Vamos con la tercera, por favor. Es que te juro que... Vamos con la tercera, usted. La vamos... Una de las más populares producciones españolas que ha llegado a nivel mundial. Esto gracias también a la plataforma de streaming de Netflix. Me refiero a La Casa de Papel. Una producción que a la fecha ya cuenta con dos temporadas y 31 episodios. La segunda temporada la dividieron en parte, o sea, como la fueron dando dosificada ahí para mantener más la expectación entre los seguidores. Y bueno, ¿cuál es la premisa de esta serie? Lo que es justamente que un desconocido, un profesor, busca y planifica con un grupo de personas que tienen distintas habilidades específicas para cometer esta acción es entrar en la Fábrica Nacional de Moneda de España para imprimir 2.400 millones de euros. Y en todo este complejo plan, bueno, ellos quedan ahí encerrados y se genera toda una trama que hace que el público de alguna forma se sienta empático con ellos, a pesar de que uno puede decir, acá es un acto medio de un delito, pero aquí pasan a ser ellos los antiguos. Los protagonistas y los amados. Bueno, con la actuación de Álvaro Morde de profesor, Úrsula Corberó de Tokio, Alba Flores de Nairobi y sobre todo Nazwa Nimri, que no tiene un personaje principal dentro de los protagonistas de La Casa de Papel, pero para mí es la mejor actriz de España en estos momentos. Alicia, que es la policía de esta serie, que trabaja después también en Vis a Vis, es una serie realmente donde uno se enamora del que debería ser el antagonista. El antagonista, ¿cierto? Que son realmente ellos, que son los protagonistas, que deberían ser los malos, pero que uno termina enamorándose de los personajes y finalmente terminamos empatizando con, en el fondo, los que, entre comillas, son los malos, ¿o no? Exacto. Claro, porque de alguna forma, quizás en la línea de lo que fue Breaking Bad, que también de alguna forma un personaje que es, no voy a verse como en la vereda de la delincuencia o de los delitos, pero que de la forma en que se desarrollan los personajes y se presentan en pantalla, el espectador termina sintiéndose más cercano a ellos y empatiza. O sea, uno puede decir, ah, pero ¿cómo estoy empatizando con algo que...? Pero hay motivos, hay cosas que llevan a las personas a decir muchas, en realidad sí, tiene sentido que por qué están haciendo esto. Así que de esa perspectiva, igual escapa a los canones típicos de tener a los protagonistas, que gente buena, gente sin ninguna conducta cuestionable, moralmente hablando, que es más o menos una línea de trabajo, de guión, que se está llevando muy a cabo mucho ahora en el último tiempo. Exactamente. Y donde los personajes han sido tan queridos y tan aceptados mundialmente que incluso las protestas a nivel mundial, muchas personas han decidido llevar estas mismas máscaras de los personajes, de los protagonistas. Claro, pasó a ser una máscara característica junto con la máscara de Bede Vendetta, la máscara del Joker, que son también otros personajes que de alguna forma popularmente se identifican con el tema de ir contra el sistema, antisistémico, claro. Exactamente. No, una serie que tienen que verla. Los primeros capítulos quizás no son muy entretenidos, entonces la gente se aburre en el segundo. Pero por favor, termine de ver el tercero y el cuarto y ahí no va a poder dejarla hasta las temporadas que ya están. Pero por lo general, los primeros capítulos buscan contextualizarnos más que nada. Entonces después los hechos vienen... Bueno, y a todo esto creo que te lo mencioné, la característica más cara que usan es de Dalí, porque es un personaje también icónico de España, así que eso es algo... Exactamente. Una excelente, excelente serie que le disfrutan. Estamos en el capítulo 4, si no me equivoco, ¿no? Estamos en el capítulo... Creo que en la temporada número 4 y faltaría una última. Bueno, lo que pasa son dos temporadas en estricto rigor, pero la segunda la dividieron en microtemporadas. Mira qué interesante. Porque si tú no te fijas, suman 31 capítulos entre las dos temporadas, o sea, fueron 15 la primera temporada, 16 la segunda, pero esas 16 lo dividieron en microtemporadas, por decirlo de alguna forma. Buenísimo. Así que si la gente tiene ganas de ver una buena serie española, ahí tienen entonces la alternativa Casa de Papel. La Casa de Papel. Vamos con la alternativa. Sí. ¿Y vamos con el cuarto? Sí, vamos con la última, que en este caso es una película española que también está en la plataforma de Netflix. Se llama Órbita 9. Es una película de ciencia ficción que es una coproducción con Colombia también. Cuenta con... en un reparto de Clara Lago, Ale González, Belén Rueda, Andrés Parra. Andrés Parra hubo que es muy conocido por el tema de que trabajó el patrón del mal, este actor colombiano que también hizo cosas a nivel latinoamericano, con Chile igual, una serie que se hicieron por acá también junto con Bejaín Micuña. Y bueno, esta premisa de esta película es que existe una joven, Elena, que es la protagonista, que se encuentra toda su vida en una estación espacial. Está ahí y se crió ahí y sus papás fallecieron y ella quedó ahí y resulta que de repente se comienza a sufrir una falla en esta estación espacial y aparece un ingeniero, Alex, que llega a reparar la nave. ¿Él es Alex, el que estamos viendo en pantalla? A ver, sí, creo que sí. Sí, ahí sí estamos viendo. De repente la fotografía recuerda las escenas de la estación espacial a escenas de la película Alien, con esta ambientación que tiene la estación, pero de alguna forma todo esto que les estoy contando tiene un giro de tuerca bastante, ¿para qué eso lo voy a decir? No, no lo cuentes, la quiero ver, la quiero ver. Tienen un giro bastante particular que todo esto que nos plantean en la primera parte de la película nos dice oh, pero ¿qué pasó acá? Y se transforma en algo que también resulta bastante interesante pero que nos puede sorprender. Así que, bueno, esta película ha ganado festival, ha estado nominada también a Mejor Film Europeo en Cine Fantástico, en Bruxelas, en Santa Bárbara Interactual Film también y he tenido novenaciones justamente porque si bien no es una película ambiciosa que uno diga una ciencia ficción full elaborada así con grandes puestas en escena pero está bien hecha, está bien armada y es muy extensa, son duras como... ¿La dijeron que te gustó? Sí, sí me gustó, de hecho hice la tarea y fue la que vi de las tres para justamente saber con mayor propiedad sobre lo que estaba hablando y no, encontré que está bien planteada para lo que es el género de la ciencia ficción que es algo que no suele elaborarse tanto en las producciones hispanas o latinoamericanas. Bueno, ahí está, vemos que los actores son los protagonistas de otras series españolas que también son buenísimas que se llama por ejemplo Vivir Sin Permiso y Velvet que es una serie romántica así que si quieren seguir ampliando su listado de series españolas también pueden tener esas dentro de su agendita de actividad. No, y eso es bastante bueno que se ampliara el espectro de géneros que se están elaborando porque tradicionalmente se asociaba con Latinoamérica o España con más por el drama más que con otros géneros de producción entonces está bien que ahora podamos tener un abarico más amplio de historia para ver tanto para quienes somos de habla hispana como para el resto del mundo que gracias a estas plataformas también estas historias llegan a otros países de otro idioma. Oye, y esta órbita 9 la podemos ver bajo qué plataforma no te pregunte siempre. En Netflix también. En Netflix. Ah, ya. Excelente. Y es una película que por ejemplo podemos verla en familia. Sí, yo diría que si no tiene cosas muy retorcidas como para decir ah, no, yo diría que en familia quizás niños muy chicos películas que leen apsom por lo general si no son de superhéroes por lo general no enganchan mucho porque igual tiene un ritmo este que hay que como dándole su tiempo como se va desarrollando la trama pero no podemos decir que sea como una censura muy como adulto es que es familiar sí, 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 sí. Ya, y la ciencia ficción dentro de la película ¿te parece que como que logra acercarse a tus expectativas como buen digamos crítico de serie o sientes que igual queda al debe por ser española y quizás no manejan mucho el formato de la ciencia ficción? Yo diría que está bien porque como te decía tiene giros que de alguna forma buscan salirse un poco del esquema tradicional de la ciencia ficción no busca como copiar cosas que hemos visto sino que quizás de repente hay cosas como lo que mencioné de la fotografía de lo que se ve en la nave emula un poco uno puede recordar a la saga de Alien pero después uno puede darse cuenta de que al tomar su propio camino la película uno dice no en realidad hay un trabajo de ser original de no caer en cosas comunes así que no yo diría que dentro de los cánones de la ciencia ficción es una buena apuesta un buen trabajo así que no le invito a verla y bueno siempre es el trabajo como recomendación así como final ahora como estamos cerrando este ciclo es que se ve en el trabajo de buscar no solamente producciones que suelen mucho con alta publicidad a nivel de superproducciones porque a veces hay cosas y hay verdaderas joyitas que uno a veces no las conoce porque tienen menos publicidad pero también tienen que muy bien plantear esta historia así que tienen que darle esa posibilidad de la gente a historias un poquito de costos más bajo a nivel publicitario porque a veces igual los costos de producción son altos pero no recibieron tanta publicidad como otras excelente francisco de verdad que te mando un abrazo virtual gigante te agradecemos muchísimo que hayas llenado esta comunidad el contenido de estas alternativas tan interesantes y buenísimas para toda la gente que hoy día bueno que ya no lo está pasando bien en casa que mejor espacio que este para entretenerlos para sacarlos un poco cierto de lo que se está viviendo hoy día te deseamos lo mejor en lo que se venga y te vamos a estar esperando futuro para que sigas llenándonos con las mejores series si bueno como ustedes quieran y una invitación igual visiten nuestro instagram tenemos un concurso actualmente y mañana un concurso para un libro tienen que la gente ir por el que quieren el libro y etiquetar a dos amigos y pueden ganarse de un libro que es de un autor local de acá de Talcahuano un libro de ciencia ficción y se llama alternativa S.A. y para mañana tenemos en nuestra red vamos a compartir un especial de Marvel que es a cargo de Conceluja el grupo de Lego de acá de Concepción así que estar invitada va a seguir ficitconcepcionentonces.cl para que puedan seguirlos gracias por estar con nosotros nos vemos prontamente que te vaya increíble Francisco hasta siempre chao nos vemos y nosotros entonces junto a este espacio de series queremos nos vamos a una pausa comercial porque ya estamos de vuelta con nuestro último blog que es cierto reactívate con la cultura vamos y volvemos no se vaya de la sintonía este 15 y 16 de mayo tu voto es importante y si aparece registrado en el padrón de la mesa como perteneciente a un pueblo indígena podrás votar por un candidato convencional constituyente de tu pueblo o de tu distrito para esto debes pedir al vocal de mesa la cédula correspondiente las de pueblos indígenas serán verdes y tendrán solo los candidatos de tu pueblo las generales serán beige y tendrán solo los candidatos de tu distrito el vocal de mesa te entregará la que escojas solo una además recibirás las cédulas para votar por gobernadores de tu región y por alcaldes y concejales de tu comuna en total recibirás 4 cédulas un voto en cada una infórmate en CERVEL.cl o al 600 6000 166 elige el país que quieres Servicio Electoral de Chile CERVEL vamos a conversar me voy allá a comenzar larga fila en el servicio puesto interno la idea es poder evidentemente explicarle a la ciudadanía TVU Noticias informando a la región del Bío Bío este 2021 Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente participación ciudadana salud bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas no se olvide Ruta Constituyente la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Bío hasta sus hogares está de regreso lunes a sábado a las 20 horas TVU Noticias Central ya estamos de vuelta junto a ustedes y nosotros queremos seguir con el tema de las series para los amantes de Stranger Things yo creo que hay muchos que la han visto y que están absolutamente fanáticos de esta serie queríamos contarles que el primer tráiler de Stranger Things devela una trama de la temporada 4 Netflix ha compartido en sus redes sociales un nuevo avance de la cuarta temporada de la serie de Stranger Things que apunta a que podría ser la más oscura de la saga chiquillos así que es el segundo t-sip que lanza Netflix de Stranger Things 4 hace más de un año febrero del 2020 donde nos dejó un primer avance donde mostraba el regreso mucho más esperado de otra figura paterna de 11 queremos presentarles entonces para que vean con detalle cierto de lo que estamos hablando a continuación cuando un crío desaparece está con un padre o con un pariente que está aquí Good morning, children. Good morning, Pop-Pop. How are you today? Good, Pop-Pop. Good. I'm glad to hear it, because today I have something very special planned for you. Eleven, are you listening? ...para que no pueda dormir y se quede con las ganas de ver entonces esta nueva temporada. La fecha de lanzamiento todavía no se ha anunciado, ya que todavía se está grabando, pero el actor que interpreta el papel de Mike Weller dejó caer a sus seguidores que podría estrenarse el próximo año 2022. Así que para que lo tengan presente. Vamos ahora sí a nuestro último espacio de la tarde de jueves y viernes. Quiero invitarlos a que conozcamos, cierto, un nuevo capítulo de Reactivate. Oye, bueno, vamos a partir entonces este capítulo de Reactivate con una actriz regional, cierto, que emprende rumbo hacia Valparaíso hace varios años atrás, donde hoy día, cierto, es coordinadora del programa de educación artística de Valparaíso, gestora cultural. Mi querida Rocío Douglas, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros aquí en la comunidad del contenido. Muy bien, ¿y tú, Consi? Qué rico verte tanto tiempo. Qué rico verte también, te mando un abrazo virtual gigante. Sí, igualmente, un abrazo virtual. Rocío, son muchos los temas que queremos abordar con lo que está pasando a nivel nacional con la cultura y las artes. Es por eso que primero me gustaría que me comentes cómo es que emprendes vuelo hacia Valparaíso, cómo ha sido la experiencia como artista de estar allá. Yo me vine a Valparaíso hace 11 años ya, me vine porque tenía ganas de trabajar en el Consejo de la Cultura, en ese momento que estaba acá en Valparaíso, está la sede principal, y nada, postulé, postulé, postulé a muchos trabajos por los portales de empleo público en el fondo, hasta que entré a trabajar un programa que trabaja en comunas vulnerables a lo largo de Chile, y he estado trabajando en distintas cosas dentro del mismo ministerio. Antes de venirme a Valparaíso, trabajaba en la Universidad de Concepción, en la DICE, a cargo de las actividades culturales para los estudiantes de la universidad. Así que... Ligadísima, entonces, a nuestra universidad también. Sí, sí. Yo quería saber, bueno, hoy dentro de las cosas que dedicas gran parte del tiempo es a la educación artística, Rocío. Bueno, ¿cuál crees tú que es la importancia de esta educación? Bueno, ahora yo creo que una de las cosas buenas que ha pasado con la pandemia, en el fondo, dentro de todo, es que hay una cantidad enorme de experiencias, de personas, tanto de niños, niñas y jóvenes, como de artistas. Hay papers, hay estudios, hay mucha información dando vuelta de acceso gratuito, además, que respalda la importancia y la relevancia de la educación artística desde distintos ámbitos. O sea, la importancia de que los chicos a edad temprana puedan vincularse con actividades artísticas en los establecimientos educacionales como parte del currículum general y no solo tener matemáticas y lenguaje, sino que también puedan tener música, que puedan tener danza dentro del currículum. Y cómo la educación artística finalmente y la posibilidad de vincularte con el arte y de utilizar algunas herramientas artísticas como en tu diario vivir, como de que los niños y las niñas se atrevan a ser más creativos, por ejemplo, sepan expresarse con su cuerpo. Y así también los jóvenes van creciendo. Pero en el fondo, si tú desde pequeño comprendes que lo que a ti te pase con una obra de arte es igual de válido que lo que le pasa a cualquier persona, luego en el futuro vamos a ser adultos que, bueno, vamos a participar activamente en la vida cultural, en nuestro entorno, sin temor, sin sentirnos lejanos. Y también vamos a poder tener más opciones de creatividad. Para poder resolver algunos conflictos a los cuales nos vamos a enfrentar en la vida. No se trata necesariamente de que todos terminen siendo artistas. Claro. Pero sí de poder ocupar herramientas. Y yo creo que hoy día con la pandemia nos queda claro que hay las habilidades blandas y todas las cosas que de alguna forma... La empatía, Rocío, también. La empatía. La empatía, la solidaridad. Esa necesidad de abrazar y de estar en constante preocupación con el otro, no solamente con este caballito carrera, como decimos, sino que poder, no sé, emocionarse y desear también conocer la realidad de otras personas también, ¿o no? Claro. Justamente. De poder entender que existen personas distintas y diferentes. Así es. Lo otro que te iba a preguntar también es de la importancia de lo que es la gestión cultural hoy día. ¿Por qué se hace tan fundamental para los artistas esta capacidad? Porque sabemos que tú también te dedicas a eso, de impartir clases que tienen que ver con la gestión cultural o también como que conoces bien esa área. ¿Cuál es la importancia hoy día para los artistas, en pandemia y históricamente, moverse en este ámbito? Mire, la gestión cultural principalmente consiste en herramientas que ayudan a poder implementar y desarrollar de mejor manera el proyecto, la idea en la cual tú estás, o en el fondo que estén participando. Lo relevante de hoy en día es que nuevamente tenemos que adaptarnos rápidamente a este nuevo contexto, a un contexto que es virtual, que es digital y donde, por ejemplo, las herramientas técnicas son muy importantes. O sea, ahora que la imagen sea buena, que el sonido sea bueno, tienen otra relevancia que antes. Y la comunidad artística se ha adaptado como ha podido. Y lo importante del rol, en el fondo, que juega la gestión cultural es poder aunar, poder identificar, por ejemplo, cuáles son los espacios que hoy día tienen ciertos vacíos, cuáles son las mejores plataformas para difundir las cosas, poder localizar e identificar el uso de software gratuitos, que hoy en día hay muchos software gratuitos para hacer distintas cosas en transmisiones online y también de poder ir adquiriendo distintos financiamientos públicos y privados que se han ido implementando, aunque no han sido suficientes, obviamente. Pero hay financiamiento y para eso hay que saber en el fondo a qué le estás tú promocionando, vendiendo, o con quién estás gestionando el proyecto. Herramientas para la gestión cultural, hay muchas en internet, hay cosas que se pueden encontrar fácilmente en internet, como para que, en el fondo, la idea es que toda persona que se dedica al arte tenga algunas nociones de gestión cultural para que le ayuden a desarrollar de mejor manera su carrera profesional. Claro. Es interesante ese punto, sobre todo hoy día cuando hay compañías que necesitan quizás entender para poder, obviamente, solventar todo lo que hacen, no solamente la realización artística. Otro concepto que quería conversar hoy día contigo es la sociocultura. Rocío, ¿a qué nos referimos con eso? La sociocultura se refiere a los procesos que tienen que ver con grupos de personas asociados a una manifestación cultural. Entonces, por ejemplo, no sé, durante el estallido de octubre del 2019, del antepasado ya, hubo un fuerte crecimiento de demandas por participar en actividades culturales porque las personas que se estaban manifestando sentían una necesidad o querían ver su discurso representado y materializado en un algo como un poco más tangible. Y tiene que ver con los procesos socioculturales porque finalmente es un grupo de personas que identifica que esa práctica cultural es parte de su identidad, como el 18 de septiembre, como en la Cruz de Mayo, o como lo que se hace en Rapa Nui, las manifestaciones que tienen los pueblos indígenas. Hay una serie de... pero también puede ser conciertos al aire libre, o sea, como que es finalmente lo que un grupo de personas determine como una expresión cultural que los representa. Claro. Y en esa materia igual podemos ir a conversar lo que se vivió para el Día del Teatro, el día miércoles, donde en Valparaíso y, por ejemplo, aquí también, afuera del Teatro de la Universidad Concepción, se presentaron algunos artistas en protesta quizás a lo que se está viviendo con las políticas culturales de hoy día en pandemia, ¿no? Sí. Hubo manifestaciones en Santiago también, yo sé, conozco las de Valparaíso y las de Concepción y las de Santiago, no sé si en las otras ciudades hay. Sí, por lo menos en esas tres hemos sabido de que hubo participación de los artistas para poder, en el fondo, expresar el malestar por lo que hoy se está viviendo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay varias cosas, hay varios también documentos que pueden revisar. Ayer, justamente, o antes de ayer, se publicó un estudio del Observatorio de Políticas Culturales, que es una entidad privada, donde comenta un poco la situación de las artes escénicas, en este caso, y hay hartos factores porque finalmente la crisis de las artes escénicas, del teatro, en este caso particular, viene de antes. O sea, ya había una... Sí. La gente cada vez va menos al teatro, somos los mismos. Siempre ha habido, ¿sí o no? Siempre ha habido ese malestar de poco apoyo, de mirarnos en menos, de... ¿me entiendes? Claro. Creo que ese malestar ha existido desde siempre y que bueno que hoy día seamos capaces de transparentarlo y de hacer algo concreto, por ejemplo, mediante una nueva Constitución. Finalmente, la pandemia hace que estas cosas agudizan, estas crisis, pero vienen de antes. Y ahí, bueno, hay cada cual es libre de opinar lo que quiera, obviamente yo no estoy diciendo ninguna verdad absoluta, pero hay estudios y prácticas que finalmente identifican que las ayudas que se han dado no necesariamente llegan a las personas que más lo necesitan, porque, por ejemplo, los fondos concursables de cultura está comprobado por distintos estudios que el gran porcentaje se adjudica en la región metropolitana, en el sector oriente. Entonces, se replican. Se replican las prácticas, las brechas de diferencia y finalmente lo que hace esta crisis es que hay gente que no puede acceder a esos fondos concursables porque tiene un capital puntual diferente, distinto, o porque no tuvo el mismo acceso que otras personas. Entonces, ahí viene el malestar, un malestar generalizado del mundo de las artes, creo yo, me atrevería a decir. Ahora, también hace poco, no me acuerdo hace cuánto, pero una actriz penquista está de presidenta del sindicato de actores, que creo que me parece que es la primera. Orly Pradenas, ¿no? Orly Pradenas. Compañera nuestra de la escuela. Compañera nuestra de la escuela. Mandame un beso grande a Orly. Yo creo que es la primera presidenta de Restaña, creo, ¿o no? No estoy tan segura de eso, pero creo que sí. Creo que sí. Sí, así que fantástico, pero bueno, esperemos que estas cosas logren, como decías tú, que en la nueva constitución queden algunos principios básicos establecidos como de que el Estado tiene que asegurar una cierta solvencia del arte, porque el arte va a existir igual, los artistas van a existir igual toda la vida, en el fondo, la gente no va a dejar de crear. Y que el arte no es solamente para el fin de semana, el arte es para la vida, es para aprender a ser personas más integrales, más empáticas, mejores personas, tener herramientas que nos ayuden a pararnos de una manera distinta frente a la vida. Son tantas las cosas en las que nos ayuda el arte. Entonces, no solamente para ir el domingo al teatro, sino que yo creo que a los niños hay que inculcarles arte. Oye, el mundo sería tan distinto con todos quizás pendientes de las cosas artísticas. Y atrevernos a crear libremente, además, de no sentir vergüenza de ser una persona creativa. Claro, no sentir vergüenza de bailar, de cantar, de disfrutar de la música, de todo. Seríamos mucho más felices. Y en torno a eso también, Rocío, te quería preguntar acerca del festival que se vivió también esta semana, síntesis teatral en Valparaíso. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos, porque nuestra idea también aquí en el reactivarte es contarle a la gente que no solamente podemos disfrutar de panoramas regionales, sino que también con todo este tema virtual también podemos vivir de la cultura de otros lugares, como por ejemplo Valparaíso, que es uno de los lugares donde la cultura es única, ¿o no? ¿Quién nos disfruta de ir a Valparaíso y de reconocer todo lo que se vive allá? Sí, tiene una identidad cultural bastante particular, esta ciudad para bien y para mal. Claro. De hecho, Valparaíso ha intentado, o sea, a mí me consta que hay ciertos nexos y lazos entre Valparaíso y Concepción, porque son como las dos regiones que tienen más vida cultural, o sea, las dos ciudades que tienen más vida teatral después de Santiago. Y en las regiones hay que unirse, hay que unir fuerza. De todas maneras. Este festival es un festival que me parece que está en la sexta versión. Es la sexta, sí. Súper. Es un festival que intenta, como su nombre lo dice, mostrar una síntesis de las cosas, de los estrenos que se hicieron durante el año pasado en Valparaíso. Y además tienen espacios para conversación, tienen espacios de creación colectiva, que se hace con gente, actores, actrices, gente del teatro de acá de Valparaíso, como que es producido netamente acá. Y el año pasado lograron hacerlo online, de manera virtual. Hacía duras penas, porque estábamos recién partiendo la pandemia, nadie entendía mucho nada. Este año ha sido todo mucho más amable. Y yo los invito a que lo vean en la página, que se metan a la página web. Yo no trabajo ahí, solo lo recomiendo como panorama. Claro. Porque hay muchas conversaciones bien relevantes, hay hartos textos y hay, bueno, obras. Las tesis, este colectivo que se hizo súper famoso mundialmente, hizo varios ejercicios. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo. Me encantó. Eso es. Ellos hicieron antes este ejercicio en síntesis teatral. Hicieron una performance el año pasado. Hay bastante registro de la vida del teatro acá en Valparaíso y además porque trata de hacer una síntesis. Entonces, si, por ejemplo, eres una persona que no tiene mucho vínculo con las artes escénicas, con el teatro, es una buena forma de acercarte porque además ahora está virtual. Entonces la puedes ver de la comodidad a tu casa, a la hora que sea, revisarlo, meterte a buscar información. Y, no sé, quién sabe, quizás el próximo año pueda venir gente de Conce de manera presencial a Valparaíso. Rocío, ¿cómo has vivido tú el proceso artístico allá en pandemia? ¿Cómo has visto a los artistas? ¿Cómo se siente la cultura hoy día allá producto de todo esto que está pasando? Mira, Valparaíso es una ciudad bastante colaborativa, donde las redes de colaboración y de apoyo son muy, muy, muy fuertes. Entonces, el 2014, que hubo este incendio tan gigante acá, se activaron las redes rápidamente y, en verdad, la gente colabora. A mí me ha sorprendido como la colaboración que tienen las personas. Entonces, el mundo artístico, porque hay mucho artista acá, hay harto artista, hay hartas escuelas artísticas de música, de teatro, de diseño, de danza, de arquitectura, de música. Bueno, hay varias. Entonces, hay hartos artistas radicados acá y hay harta gente que se viene con el ideal, el sueño de dejarlo todo y venirse a Valparaíso y vivir la vida hippie, que no es tan así tampoco. Pero yo creo que eso sostiene un poco la vida cultural, porque acá la gente no ha dejado de hacerlo. O sea, han seguido creando activamente durante la pandemia. Hay muchos, se han hecho conciertos online, talleres, hay una cantidad de talleres, el Museo Artequín, qué sé yo, los CREA, que son los Centros de Creación para Niños, Niñas y Jóvenes. Hay mucha actividad, de hecho, como una sobredemanda, lo cual, o sea, una sobrioferta de actividades, lo cual demuestra, ¿no?, que ahora hay mucha cantidad de talleres. Sino lo que pasa es que siempre se ha hecho mucho y que uno no lo ve o no somos capaces de visibilizarlo adecuadamente ni de llegar a esas personas que dicen como, ¿por qué yo nunca me entero de nada? Claro. Hoy día, como que está más accesible al ser virtual, me parece mío, ¿no? Que, por ejemplo, un taller que me interese a mí como actriz o ni siquiera como actriz, puedo realizarlo estando a Concepción, siendo de Valparaíso o de cualquier parte del mundo. Entonces, eso es súper interesante, es un fenómeno que también es súper positivo viendo el vaso medio lleno. Bueno, ¿cuál es, crees tú, que es la importancia, por ejemplo, de participar de estos talleres siendo una persona que quizás no tiene tantos estudios artísticos? Mira, yo he participado en harto taller y en general... Pero tú sí tienes estudios artísticos, Rocío. Sí, pero en general, al final, la gente lo que agradece y lo que dice es la experiencia personal que tuvo de transformación porque encontró un espacio donde puede expresar ciertas cosas sin ser juzgado. O sea, ese es el modo general. Y lo otro, que hay algo en el acto de estar haciendo ya sea con las manos, con el cuerpo, o de estar como con la cabeza ya no solo concentrada en lo racional, sino que poder enfocar tu energía en las otras inteligencias que tenemos. Inteligencia emocional, inteligencia cinésica, creativa, etcétera, etcétera. Y eso es lo que finalmente la gente más agradece. A mí me acuerdo que una vez un artista que iba a hacer un taller estaba muy atacado porque necesitaba tener que se generara algo con ese taller y tenía miedo de que no pasara nada. Y ahí los que teníamos un poco más de experiencia le dijimos, algo va a pasar igual, porque a la gente le pasan cosas, porque todos tenemos eso adentro. Lo que pasa es que no todos hemos tenido la posibilidad de estar en un momento dedicarnos a la creación en el fondo. Aunque sea un taller, una actividad, pero la virtualidad también te va a proteger, en el caso de las personas más temerosas, de que nadie te invada tu espacio personal, de que por último te quedas callado, te silencia, nadie te va a increpar a hacer nada que tú no quieras cuando estás al otro lado de una pantalla. Pero yo se los recomiendo sobre todo para la salud mental, la salud emocional en estos momentos de confinamiento, de pandemia. Nosotros salimos hoy de cuarentena y tuvimos casi la misma cantidad de tiempo que Concepción, que es como demasiado tiempo. Y esto ayuda, ayuda, uno puede conocer a otra gente de otras partes de Chile, otras partes del mundo. Te puedes descubrir algo que te relaje, si no necesariamente que te transforme en artista, pero de repente descubres que te relaja pintar, y que pintas se te da con cierta facilidad, y se te abre un mundo personal, emocional enorme. Ojalá que todos puedan acceder, porque además hay muchas actividades gratuitas, muchas, muchas, muchas. Sí, no, excelente, excelente espacio, te agradezco de corazón que hayas querido conectarte con nosotros para presentarnos temas que son súper importantes, trascendentes del ámbito cultural, en este caso de Valparaíso, pero tips que nos van a servir a todos los que hoy día nos están viendo, así que de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros hoy día. Gracias a ti, Conci, por el espacio, por la invitación y por la conversación. Te mando un beso grande. Para ti también. Y junto con Rocío, entonces, nosotros, bueno, nos vamos a despedir, ya que ya ha culminado la comunidad del contenido, vamos a invitarte a que puedas seguir por las pantallas de nuestro canal, disfrutando de nuestra programación, y nosotros vamos a estar aquí, por supuesto, esperándonos mañana en un programa especial, aniversario de nuestra Universidad de Concepción, vamos a empezar a las 14 horas en punto, así que te esperamos. Un beso para todos.